¡Ama, mamá! ¡Ama, mamá! ¡Ama, mamá! ¡Vamos, dile! ¡Ale, cante con la pico! Comenzamos con eso y me calienta el pico Vamos con su lado para siento el pico También mamá pica, perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chonas es bien rapido La bojamos de la cintura, agarrada en la cadera Pa' mejor lo que es locura, yo trupe la verdadera Pero si esta vez uraga, se ponte bella fuera Sube la temperatura, vamos a seguir en la prueba Siempre ando contigo, pa' los filo y pa' la gaza Pa' la gaza, pa' la gaza, pa' la gaza, pa' la gaza Que me gasta, pa' la gaza, madera, pa' la gaza Y va que el nuevo vacilero, pa' el cielo y me río Con la voz, un color a un traje, todo el amor nos juega Y me recero, mando vuelo si me juego Pa' los cuero, les muevo si me sigo Y la sentira que me hicimos, tu manta dentro del humo Y me salimos, me me fumo, me hicimos comer Uno, con la pico, me llamo el culo ¡Ale, cante con la palampa! ¡Ale! Parece que hace rajata, rajata Y sonando a la rata Y es que la noche me gusta a mí Salimos un coche, cargando a ti Nos tiré del coche, porque es pa' mí Que vamos a vivir Y va que el juego a la tinta, cuando la conterita Cuando subamos la nota, cuando la gaza es delita Vejo una cachorra y bota, pa' que yo no me resiste Y sus amigas es gorota, cuando no vamos a la disco Enamoramos con mamote, canarote y misericó La mateta con maleta, enrolándome un churro misto ¡Eh! 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 Me va gustando ahí ¡Eh! ¡Eh! Lo hago todos los días, tranqui, quemando un marido Para andar siempre en la esquina, luqueando en la papina Yo levanto todos los trazos, también me muestro en la calle Encollándose, si papu me permite a detalle 24, si te digo un demonio, comprendemos Pregúntame si jodemos, le metemos con todo Todo, 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 todo Y darnos un pato, todo, todo, todo Tomándome un timo, todo, todo, todo La noche se trotó, la nota me flota La rica me mató, la vacía de tu moto Esto es una vieja chiquera, y elegante la rodero Que somos digi, digi Acá yo me da un milli, digi Las luchas son mi frillo, frillo, frillo Ahora sí que estás frillo, frillo Yeah, yeah, yeah Elegante que lo que guau Estamos claros, perri, no pudi, ché Esto no es la rutina Succión, ¡eh! Eso no es Esto no es la west Y la verdad Eso no es la verdad Es la verdad ¡Suscríbete!